qué onda morros hoy vamos a probar un nuevo producto banditas choco no sé qué es que es un producto nuevo no sé que miren ahí les dejo el vídeo pero miren dejen bajo la cámara tantito para abrir la pandita ok porque se ve muy buena miren chicos aquí está aquí uno dos tres se me medio cayó pero bueno es como una pandita pero de chocolate bueno pues a ver vamos a ver y chicos vamos a probarla a ver qué tal está esta pandita choco sinceramente se ve igual que un ganchito pero literal doy un 7 de 10 al hot dog con doritos le doy un 8 de 10 y al primer producto que probé fue una tortilla con palomitas de mantequilla le doy un 5 de 10 lamentablemente están muy feas muy feas vamos a darle otra mordidita lo único que cambia aquí es que miren está lleno de fresa con chocolate miren lo único que cambia y es fresa con chocolate nada más y literal lo puedes encontrar en la tienda a 5 pesos está muy bueno lo vamos a acabar ya y vamos a ver mi ración está bueno está muy bueno y este es el producto panditas choco nos vemos chao